Hola, bienvenidos a Diálogos de Bisturí. Soy Francisco Castillejos Ibáñez, estudiante sexto de medicina de la Universidad de Valencia. Hoy, en esta entrevista, trataremos un tema de especial relevancia en relación a la patología esofágica, como son los trastornos motores del esófago. Para hablar de estos trastornos motores, en primer lugar, debemos hablar de la disfagia. Esta se trata de un problema importante con una elevada prevalencia. ¿Sabías que una de cada 17 personas en el transcurso de su vida presenta alguna forma de disfagia, según la Organización Mundial de Gastroenterología? ¿Pero qué es la disfagia? Se define como la dificultad para tragar o deglutir los elementos líquidos y o sólidos por afectación de una o más fases de la deglución. La afectación puede presentarse en la preparación oral del bolo o en el desplazamiento del alimento desde la boca hasta el estómago. Diferenciamos, por tanto, entre disfagia orofaringea cuando se produce a nivel de la orofaringe y disfagia esofágica cuando el paciente siente la disfagia por debajo del hueco supraesternal, en ausencia de clínica de disfagia orofaringea. Entre las causas que pueden provocar una disfagia esofágica vamos a encontrar, por un lado, causas mecánicas o obstructivas, es decir, algo que obstruye el paso del alimento por el esófago y que, por tanto, va a ser predominantemente una disfagia sólidos, que puede ser bien por una obstrucción intraluminal como consecuencia, por ejemplo, de un cuerpo extraño, o bien por estrechamientos intrínsecos, como por ejemplo, tumores. Por otro lado, nos encontramos con los trastornos motores del esófago, que son alteraciones en la motilidad esofágica. Estos van a afectar a la devolución tanto de sólidos como de líquidos y pueden ser de origen primario o secundario a otras patologías. Para tratar este capítulo de la medicina tenemos con nosotros a la doctora Mari Carmen Fernández Moreno, licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia. La doctora Fernández realizó la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde trabaja actualmente como cirujana en la Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Oncología Peritoneal. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, buenos días, Fran. Cuéntenos, doctora Fernández, ¿cuándo debemos pensar que nuestro paciente pueda tener un trastorno motor esofágico? Pues bueno, como bien has explicado, el principal síntoma o generalmente los pacientes van a presentar disfagia, pero en un trastorno de la motilidad puede aparecer dolor torácico también y muchas veces los pacientes se presentan incluso sin disfagia, pero con complicaciones ya del trastorno motor esofágico, como puedan ser las infecciones respiratorias o la desnutrición. Entonces, todo este conjunto de síntomas nos tendría que hacer pensar en un trastorno motor esofágico. En cuanto a localización, como has descrito, hay que tener en cuenta que el tercio superior del esófago está compuesto por músculo estriado y los dos tercios inferiores por músculo liso. Podemos tener trastornos motores del esófago que afecten a la musculatura estriada y nos causen una disfagia más orofaringea y trastornos motores esofágicos que afecten al músculo liso y tengamos una disfagia esofágica. Por último, como bien has dicho, la disfagia que se asocia a los trastornos motores esofágicos va a ser la disfagia funcional o motora que afecte tanto a sólidos como a líquidos. Pero hay que recordar que estos trastornos motores esofágicos pueden ser primarios o secundarios a otras patologías que la disfagia pueda cambiar incluso porque la enfermedad progrese como iremos viendo. Muy bien, Mari Carmen. Los trastornos motores esofágicos que hoy vamos a tratar son trastornos motores esofágicos de la musculatura lisa. Primarios, como es el caso de la calasia y el espasmo difuso esofágico y secundarios como la esclerodermia. Estas tres patologías son las que vamos a estudiar con mayor profundidad de la mano de la doctora Fernández. Doctora, la primera enfermedad de la cual vamos a hablar y que cursa con disfagia motora es la calasia primaria. Explíquenos, ¿cuál es su importancia? Bueno, pues la calasia es el trastorno motor esofágico primario más representativo. Sin embargo, es verdad que es en general una enfermedad poco frecuente. Veremos unos dos o tres casos al año. Es una enfermedad que afecta igual tanto a hombres como a mujeres, que es verdad que puede afectar a jóvenes por debajo de los 35 o 40 años, incluso afectar mucho a su calidad de vida. Y luego, pues no es una enfermedad genética, pero sí que se ha visto cierta asociación familiar. Entre los factores etiológicos parece que no existe una causa clara. ¿Qué explicaciones existen que puedan explicar esta patología? Bueno, a calasia significa falta de relajación. Entonces, hay dos características básicas de la enfermedad, que es que el esfínter esofágico inferior es incapaz de relajarse y hay un peristaltismo del cuerpo esofágico. Entonces, ¿qué es lo que provoca estas alteraciones? Es lo que se desconoce. Se cree que es por una denervación de las fibras musculares, de ese músculo liso que compone los dos tercios distales del esófago, pero aunque como posibles causas se han descrito los virus neurotropos o procesos autoinmunes, no está clara la etiología. Y, doctora, ¿cómo se presenta clínicamente? Bueno, pues clínicamente tenemos una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, esto es lo que nos causa la disfagia, que no podamos tragar el alimento, no pasa. El alimento se acumula y entonces esto nos va a causar dolor torácico. Además, rejurgitaciones de ese alimento retenido, puede aparecer pirosis, halitosis, incluso ese alimento retenido puede pasar a vía aérea, causar broncoaspiraciones e infecciones respiratorias y al final es un paciente que no está comiendo bien, por tanto puede aparecer desnutrición y pérdida de peso. Es importante hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué tipo de patologías lo hacemos? Sobre todo con la pseudoacalasia, también con otros trastornos motores esofágicos, pero la pseudoacalasia es cuando se produce una obstrucción que va a dar una clínica similar a la acalasia, pero provocada por un tumor, por ejemplo, algo que provoque una estenosis y no haya ese paso de los alimentos. Esto lo deberemos pensar en gente mayor, con una clínica más larvada y con pérdida de peso, sobre todo. En cuanto al diagnóstico existen tres métodos principales, esofagograma con bario, endoscopia y manometría. ¿Podría explicarnos en qué consisten estas tres técnicas? Sí, el esofagograma con bario es un estudio radiológico dinámico que consiste en que nos hacen una serie de radiografías mientras ingerimos un contraste. La prueba se realiza mientras lo ingieres e inmediatamente después, entonces se va a poder ver la anatomía y la función del esófago. En la acalasia lo que vamos a ver es como un estrechamiento, un afilamiento a nivel de la unión esofagogástrica, que es donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, y alimentos retenidos que pueden causar un megaesófago o un esófago dilatado. Entonces da una imagen característica en pico de pájaro, que se llama. La manometría es una prueba que se realiza mediante una sonda que se introduce por la nariz dejando el extremo en la porción inferior del esófago y al paciente se le pide que trague, entonces registra las presiones en diferentes puntos de la sonda, las presiones de las contracciones musculares. La manometría en esta enfermedad es el gol de estándar porque nos va a decir que hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y una falta de movimiento, una peristalsis del cuerpo esofágico, que es lo que decíamos que define la enfermedad y de hecho son los signos patognomónicos en esta prueba. Pueden aparecer otras cosas como un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior o del cuerpo esofágico, pero que esto no serían criterios obligatorios para el diagnóstico. Y por último la endoscopia, que consiste pues en explorar el interior del tracto digestivo superior, nos permitiría ver que en el esófago y en el estómago no hay lesiones que nos puedan causar una pseudoacalasia como habíamos descrito. Doctora, se han encontrado tres complicaciones importantes asociadas a la acalasia. Estas son la esofagitis por cándida, las broncoaspiraciones y el carcinoma epidermoide del esófago. ¿Qué puede comentarnos sobre esto? Pues como ya hemos comentado, esto es consecuencia un poco de lo que causa la enfermedad, que es esa retención de alimentos que pueden fermentar y facilitar la aparición de infecciones como la candidiasis. Aparte, ese contenido retenido puede pasar al pulmón, puede haber broncoaspiraciones e infecciones y al final es un estado de inflamación crónica del esófago que podría favorecer la aparición de un carcinoma de tipo epidermoide. Hablemos ahora de las opciones terapéuticas, destacando la importante modificación en el esquema terapéutico que ha significado la introducción de la cirugía mínimamente invasiva. En primer lugar, existen tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles son y cuál es su eficacia? Los tratamientos farmacológicos son los bloqueantes del calcio y los nitritos, que lo que van a hacer es relajar ese esfínter esofágico inferior y facilitar el paso de los alimentos. El problema es que el efecto es transitorio y además de corta duración. Además son fármacos que pueden tener efectos adversos como la hipotensión y los edemas. Entonces los vamos a reservar para un grupo de pacientes que tenga contraindicaciones para otras opciones terapéuticas, sobre todo gente mayor. También se practica la inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son sus resultados y en qué pacientes está indicado? La inyección de toxina botulínica, el mecanismo es un poco el mismo, facilitar esa relajación del esfínter esofágico inferior. Sí que es efectiva, pero también es transitoria, puede llegar a durar unos meses, unos tres meses. Y también se reservaría un poco para pacientes que tienen contraindicación a otras opciones terapéuticas. Otra técnica terapéutica son las dilataciones con balón por endoscopia. ¿En qué consiste esta técnica? En este caso se realiza una endoscopia y con un balón por hiperpresión lo que vamos a hacer es distender o romper las fibras del esfínter esofágico inferior. Así se facilita esa relajación. De hecho es la opción no quirúrgica más efectiva. El 80% de los pacientes van a responder. Es verdad que muchas veces hay que hacer endoscopias de repetición, dilataciones de repetición, hasta en el 30% de los pacientes. En último lugar, ¿cuáles son las posibilidades quirúrgicas para tratar la acalasia? A nivel quirúrgico, la opción que se utiliza es una miotomía de Heller más funduplicatura parcial que consiste en hacer una miotomía anterior a nivel de la unión esofagogástrica. Hay que hacer una apertura o una disrupción de las fibras musculares que se va a extender 6 centímetros hacia el esófago, 3 centímetros hacia el estómago y esto lo que va a hacer es facilitar esa relajación del esfínter esofágico inferior. Se puede hacer por la paroscopia y el problema es que al cortar las fibras musculares y conseguir esa relajación pues igual tenemos un reflujo gastroesofágico. Es decir, favorecemos que el contenido del estómago pase al esófago y por tanto por eso asociamos una funduplicatura parcial. Y parcial porque si la hacemos total, como tenemos un esófago que tiene una motilidad alterada, pues el hacer una funduplicatura total, una valva que esté fija, pues podemos empeorar la disfagia del paciente. Es una técnica que es efectiva y duradera. El 80-90% de los pacientes van a responder y lo que habría que vigilar a lo largo del tiempo es que no aparezca reflujo y que no aparezcan divertículos porque al final lo que hemos hecho es debilitar, o sea, crear una zona debilitada al cortar ese músculo y podrían aparecer divertículos. Entonces, doctora, concluyendo, de entre las técnicas terapéuticas que hemos mencionado, ¿cuál es la más efectiva? Pues para una persona joven deberíamos considerar la cirugía sobre todo porque es efectiva y duradera en el tiempo. Es verdad que en pacientes que igual no consideremos subsidiarios de tratamiento quirúrgico podríamos empezar un programa de dilataciones endoscópicas. Y luego quería comentar que hay otra opción terapéutica que es el POEM, que significa Perioral Endoscopic Myotomy y que consiste en que por endoscopia se hace una disección de la submucosa y se accede al músculo y ahí se realiza la miotomía, que es lo que hacemos a nivel de la cirugía. Entonces, es efectiva porque se consigue la relajación, pero no asociamos procedimiento antirreflujo. Entonces, los resultados parece que son controvertidos actualmente por las tasas de reflujo tras el procedimiento. Muy bien, doctora. Creo que nuestros oyentes habrán entendido muy bien de qué trata la enfermedad y cuáles son los puntos más importantes en cuanto a la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Ahora trataremos el capítulo del espasmo difuso esofágico. En esta enfermedad nos encontramos con una peristalsis normal, que es interrumpida de modo intermitente por contracciones esofágicas simultáneas de gran amplitud. ¿Es así, doctora? Sí, es como tener un esófago con una hipersensibilidad que ante ciertos estímulos se van a provocar estas contracciones u ondas de gran amplitud, que es lo que provoca el dolor. La etiología de la enfermedad se dice que es desconocida, pero ¿se asocia a algún tipo de patología? Bueno, pues algunos estudios han relacionado la aparición de estas contracciones asociada pues a situaciones de estrés o incluso al reflujo gastroesofágico, es decir, que sea el propio reflujo ácido el que provoque estas contracciones anómalas. En general se piensa que es también un defecto en la inhibición neuronal a lo largo del cuerpo esofágico que pudiese estar relacionada con alteraciones en la biodisponibilidad de óxido nítrico, pero no está claro tampoco. ¿Cómo identificáis clínicamente el espasmo difuso esofágico? Es decir, ¿qué clínica nos contaría el paciente en la consulta? Bueno, pues va a ser un paciente que nos va a contar dolor torácico de frecuencia, intensidad y localización variables que se confunde o se puede confundir con un dolor de tipo anginoso. De hecho, también responde a nitritos y este dolor a veces puede estar desencadenado por las comidas. Otro síntoma cardinal en esta enfermedad podría ser la disfagia, que sería intermitente, no progresiva, a sólidos y a líquidos y que puede estar desencadenada por la ingesta de alimentos muy fríos o muy calientes, por una ingesta rápida de alimentos o también por situaciones de estrés. Entonces, por lo que ha dicho, es importante hacer un diagnóstico diferencial frente al dolor de características anginosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí que hay que completar el estudio para hacer este diagnóstico diferencial y lo podríamos hacer con un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, incluso una coronariografía si fuera necesario. Y a veces, pues si hay sospecha, se hace la manometría y se ve cómo los síntomas se corresponden en el momento de los hallazgos de la manometría, que podría ayudar también. Hablemos ahora del diagnóstico. Nuevamente nos encontramos con la posibilidad de diagnosticarlo mediante esofagograma con bari y manometría. ¿Qué hallazgos encontraremos en estas pruebas? En la manometría, en estos casos, hay un trazado típico de contracciones simultáneas, intermitentes. Generalmente son las conocidas como ondas terciarias, que aparecen a la vez, no ayudan a propulsar el alimento, son simultáneas, pero que además se combinan con una peristalsis normal. Lo que pasa es que la enfermedad es intermitente. Podría pasar también que tú hicieses la manometría y esta fuese normal. Y lo mismo ocurre con el tránsito varitado, que es verdad que puedes hacer un tránsito y que aparezca un esófago con anomalías en la contracción, un esófago en tirabuzón o sacacorchos, como es conocido, pero que también podrías realizar el estudio y que saliese normal. Además, aquí hablamos de otra prueba, la pHmetría de 24 horas. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta técnica y cómo se llega al diagnóstico? La pHmetría consiste en colocar una sonda a través de la nariz en el paciente que llegue hasta la parte inferior del esófago. Esta sonda lo que nos va a medir son los episodios de reflujo ácido que aparecen a nivel del esófago. El paciente va a llevar la sonda, va a hacer vida normal y a lo largo de 24 horas van registrando esos episodios de reflujo. Al final se hace como una especie de media y se valora si el paciente tiene un reflujo ácido patológico. La realización de la pHmetría se realiza en esta enfermedad por lo que decíamos de que a veces se asocia al reflujo gastroesofágico. Entonces se hace para tener el diagnóstico y es que aparece casi en el 20-50% de los pacientes con espasmo esofágico difuso. Para finalizar, el espasmo difuso esofágico cuenta con un tratamiento muy similar al de la calasa primaria. ¿En qué consiste exactamente este tratamiento? El tratamiento consiste en fármacos similares como son los bloqueantes del calcio, los nitratos, también se pueden utilizar anticolinérgicos. Todos estos fármacos lo que hacen es conseguir la relajación muscular, intentar evitar esas contracciones musculares que es lo que provocan el dolor pero que para controlar la sintomatología realmente son limitados. Luego también se pueden utilizar antidepresivos y ansiolíticos con la misma función y además sobre todo si hay un componente psicógeno pero en general lo que hay que hacer también es si el paciente asocia reflujo pues tratarlo que lo vamos a hacer con inhibidores de la bomba de protones y medidas higiénico-dietéticas porque las otras opciones como son la dilatación neumática endoscópica, la inyección de toxina botulínica, incluso la cirugía que en estos casos consiste en una miotomía incluso más extendida que en la calasia, pues son medidas controvertidas porque el beneficio es limitado y que sobre todo la indicación tiene que ser en pacientes con una sintomatología muy invalidante. Estas son por tanto las características más importantes del espasmo difuso esofágico. A continuación hablaremos del último trastorno motor esofágico, la esclerodermia. La esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica, procede del griego y significa piel endurecida. Se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes fibrosantes del tejido conjuntivo. Consiste en un aumento del grosor y de la dureza de la piel, sobre todo a nivel de las manos y antebrazos. Asimismo, también puede afectar a órganos internos mediante la afectación de la grasa, las fascias, los músculos, los huesos, la membrana sinovial, los vasos sanguíneos y diversos órganos como son pulmón, corazón y el tracto gastrointestinal. La patogenia viene conformada por la confluencia de factores genéticos influenciados por determinados factores ambientales. Así, la producción aumentada de material fibroso como consecuencia de la alteración genética a nivel de los fibroblastos, sumado a diferentes factores ambientales, son la causa de la enfermedad. Las alteraciones motoras esofágicas son, por tanto, una alteración secundaria que aparece en la esclerodermia. De hecho, en el 75% de los casos existen alteraciones esofágicas por incompetencia del esfínter esofágico inferior y también por atrofia del músculo liso del esófago. Cabe destacar que el tercio proximal del esófago no se afecta por estar formado por musculatura estriada y no de lisa. Doctora, ¿cuán prevalente es esta enfermedad? Es una enfermedad que es poco frecuente. Tendrá una incidencia anual de entre 1 y 20 casos por millón de habitantes. Pero sí que es verdad que en las formas sistémicas que puedan tener afectación gastrointestinal, porque la más frecuente es la pulmonar realmente, pero en las que haya afectación gastrointestinal, el órgano más afectado va a ser el esófago. Se han visto en estudios que incluso el 90% de los pacientes pueden tener alteraciones en la manometría, pero también es verdad que no todos van a presentar síntomas. Cuéntenos, ¿tiene prevalencia por alguna edad y sexo? Puede manifestarse a cualquier edad, desde niños hasta ancianos, pero sí que es verdad que hay dos picos de incidencia en los 30 y en los 50 años y sí que hay una predilección clara por el sexo femenino, pudiendo aparecer con una frecuencia hasta de 8 veces más que en los hombres. Cuando los pacientes acuden a la consulta, ¿desde dónde procede? Médico de atención primaria, dermatólogo. ¿Puede ser que el primer signo de la enfermedad sea la afectación esofágica y seis vosotros quienes posteriormente deriváis a dermatología para establecer el diagnóstico de la enfermedad? No suelen ser pacientes que se deriven de entrada a cirugía o que lleguen al cirujano de entrada. Sí que puede pasar que en el estudio de una disfagia por el médico de atención primaria se nos deriven, pero en general son pacientes que ya están en seguimiento por el dermatólogo, por el reumatólogo, incluso por el neumólogo, a veces incluso por nutrición, por esa desnutrición que provoca la enfermedad y que en el estudio se llegue al día que se tiene un diagnóstico de esclerodermia y que incluso no se nos envíen porque realmente nuestras opciones quirúrgicas son limitadas. Cuéntenos, ¿qué síntomas y signos presentan estos pacientes? Como bien has explicado antes, pues lo que causa la enfermedad al final es una infiltración del músculo que se atrofia, no funciona, entonces favorece el reflujo gastroesofágico a nivel del esfinteresofágico inferior, por ejemplo, entonces pues el paciente nos contará pirosis, dolor retroexternal y otro síntoma pues puede ser la disfagia, que en estos casos puede ser que en las fases iniciales de la enfermedad sea una disfagia funcional a sólidos y a líquidos y que conforme avanza la enfermedad por el hecho de favorecer el reflujo, este reflujo pueda causar una estenosis y causarnos una disfagia más de tipo obstructivo. Y Mari Carmen, ¿cómo se establecería el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad, sabéis que es por unos criterios clínicos, pero si quisiésemos saber si hay afectación esofágica, podríamos hacer una manometría en la que veríamos que hay una hipotonía del esfinteresofágico inferior y una hipomotilidad del cuerpo esofágico, ¿vale? Por ese músculo que no funciona, esos serían los hallazgos, pero si por el reflujo gastroesofágico quisiéramos ver si hay consecuencias de ese reflujo, pues podríamos hacer también una endoscopia para ver si hay esofagitis o estenosis secundarias al reflujo. Y doctora, ¿cuáles son las posibilidades terapéuticas? Pues en esta enfermedad la verdad que el tratamiento va a estar destinado a paliar si hay el reflujo gastroesofágico y para eso utilizaremos los IBPs y medidas higiénico-dietéticas porque sobre todo la cirugía antirreflujo en estos casos, pues incluso podría empeorarnos la disfagia del paciente. Hemos visto los aspectos clave más importantes de la esclerodermia, donde existe una alteración motor a nivel esofágico, siendo en consecuencia una alteración secundaria de la enfermedad. Doctora Mari Carmen Fernández, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y habernos aclarado los aspectos más importantes sobre los trastornos motores del esófago, en concreto de la acalasia, el espasmo difuso esofágico y la esclerodermia. Espero que nuestros oyentes hayan entendido de forma clara en qué consisten estas patologías, cómo se diagnostican y cuál es su tratamiento. Gracias. 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 Gracias.